Nos disponemos hoy a presentar el cartel de la Navidad, el cartel de los venenistas, de una hermandad que surge en la Antequera para defender, custodiar, promocionar, mantener, promover o enseñar todo el misterio, nunca mejor dicho, que se esconde detrás de ese nacimiento. Ese Belén que año a año, Navidad a Navidad, se apresta a anunciarnos un único mensaje. Tengámoslo claro, una única buena nueva, la llegada del niño Dios. Nos adentramos hoy en ese particular aviento cristiano que organiza la Hermandad del Nacimiento junto con el Área de Cultura del Ayuntamiento. Un aviento en pleno siglo XXI, un nacimiento que trata de que sigan brotando en nuestros corazones, en nuestras almas, alegrías por la llegada del Mesías, por la llegada del Salvador. Pero a diferencia de nuestros días, no es un héroe que se vende, no es un héroe que se exhibe, que se promociona, que busca el bien personal por encima del correctivo. Es mucho más que eso. Es un héroe de hace más de dos mil años, un salvador silencioso que brilla con luz propia, más allá del firmamento, más allá de la frontera, de la barrera, de los odios, de la injusticia, de penuria, de cualquier tipo de crimen, de arrogancia, de nosotros mismos. Él, el Mesías, el Salvador, está por encima de todo eso. Él viene de nuevo, más de dos mil años después, para inundarnos de alegría, de esperanza, de gozo, de fuerza para combatir el día a día de nuestros días, de optimismo, de vida. Podríamos considerar, cambiando de tercio, que un cartel es cualquier lámina de papel u otra materia en que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con firmes noticieros de publicidad. Por otra parte, consideramos nacimiento en la excepción que hoy nos compete a la representación con figuras del nacimiento de Jesucristo en el portal de Belén. Cartel, nacimiento, Jesucristo. Muchos carteles se han hecho de las más diversas de la materia, pero me atrevería a decir que ninguno es como el que presentamos hoy. Ninguno es un cartel anunciador en sí mismo y por sí solo. Veamos ahora el porqué sin más dilación. Por favor, rogaría al hermano mayor de la hermandad de Belenistas en nacimiento y con el permiso del señor alcalde, a nuestra teniente de alcalde de Cultura, Festejo y Comunicación, que procedan a desvelar el motivo del cartel anunciador de los Belenistas para la Navidad del año 2011, agradeciendo de antemano la cordial colaboración de Electroán Club y Cárnica José Miguel. ¡Aplausos! Aplausos. 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 En esa misma región, cuenta la leyenda que había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se las apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengáis miedo. Mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo, que es el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño en pez de pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuando los llenos se asombraron de lo que los pastores decían, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y María, inmaculada ella, meditaba acerca de mí misma. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho. Así narran las escrituras, las sagradas escrituras. Así lo cuenta Lucas, el evangelista médico, la anunciación que hacen los ángeles de la buena nueva a los pastores. Esa llegada de luz a un monto de tinieblas, la llegada de la esperanza, de la dulzura, de la bondad, de la misericordia y del consuelo, de la salud, de la vida, de él y no de otro, del Mesías Redector, del Salvador, del Niño Dios. Así lo dijo, como en el cartel lo podemos ver, el ángel ante los pastores, que incrédulos a ellos iniciaron un compás inquebrantable hacia la luz que destellaba otro ángel recién nacido. Un ángel que cuando ríe, hace que se iluminen las entrañas de nuestro ser. Un ángel que estará siempre a su lado, el de los pastores, pero que hoy, dos mil años después, quiero seguir estando a las maestres. Y yo os pregunto, ¿realmente le dejamos siempre que esté a nuestro lado? La más maragueña de las pasiones decía a ese ángel recién nacido, Nana para unos ojos morenos, Nana para mi estrella y mi cielo, Nana para un ángel recién nacido. Cartel, nacimiento y Jesucristo. Volvemos a reflexionar sobre estos términos tomando ahora sí como referencia nuestra cartel, el de la hermandad de los velanistas. Ya uno lo hacía popular. ¿Acaso algún cartel puede ser más concreto y conciso si es un cartel, un anuncio en sí mismo? Eso es lo que representa este cartel. La anunciación de los ángeles a los pastores ante un acontecimiento que marcará el antes y el después de la historia. El fin de las tinieblas del mundo antiguo, de lo vano, y el comienzo de uno nuevo en el que el ser humano puede por fin renacer. Gracias a él. Gracias al niño Dios. Caída la noche, un ángel se da por aparecido. Un pastor se clava de rodillas ante Talito mientras con el brazo acoge a su hijo. El otro se apoya firmemente en su bastón hincándolo en su bendita tierra, la de Belén, tierra de tierra, tierra en la que vino al mundo el niño Dios. Y de eso, de anunciarlo, se encarga el ángel, ese particular gocero de la antigüedad que rompe fulgurantemente sobre la paja de otro pesebre, de otra granja en este caso. La cesta de miembres, los cántaros de barro con agua, la leña, el fuego que alombra, los animales aguardando en el establo, el monte que amplifica el resurgir del momento, el eco de una buena nueva que salvará al mundo definitivamente pese a la acción cruel del hombre. La madera fría y agrietada, el rogoso ladrillo, el verde musgo y la fresca hierba amontonada. Y por encima de todo, un ángel, cronista, relativo, FEMAR Asesores, Asesoría Integral de Empresas, Fiscal, Laboral, Contable, Auditoría, Jurídica, Financiera, Seguros. FEMAR Asesores, FEMAR Asesores, Plaza Fernández de Haga, 9, 1º B, teléfonos, 952-7022-74 y 952-70-04-00. El informador, el informador, al que le tocó dar la mejor de las noticias, esa que todos debemos de seguir anunciando año tras año, con idéntica o mayor fuerza, Navidad tras Navidad, pese al intento que debe quedar en vano de los que quieren que se vea en la Navidad una mera fiesta del solsticio de invierno, de los que ven en la Navidad una fiesta más propia de vacuos, tengamos consuelo y misericordia, nunca mejor dicho, de ellos, porque ya lo dijo Cristo en la cruz, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Todo eso dice nuestro cartel, todo eso está representado aquí, en todos nuestros hogares, en el Belén de la Hermandad de los Belenistas, en el Belén Municipal de la Iglesia de San Juan de Dios del próximo domingo. Todo eso, como decíamos, nos llega a través de una tradición de siglos que surgida en Italia, traspasó fronteras bajo la bandera del cristianismo. Todo eso son capaces de decirnos, de transmitirnos las figuras y las representaciones de un nacimiento, de una escena en concreto sobre la que nos centramos hoy, la de la anunciación de la llegada del niño Dios. La Hermandad de Belenistas del Nacimiento se centra este año también en eso, en anunciar la llegada del Mesías, del Salvador, a través de la representación de unas figuras que cobran vida dentro de nosotros, pese al paso del tiempo.